de este espacio son responsabilidad de los mismos. Muy buenos días para todos nuestros televidentes, bienvenidos a Pensamiento Libre y por supuesto a Curcable Canal 6. Hoy le damos la bienvenida a todos ustedes que se conectan con este canal y por supuesto a Alfonso Guzmán, quien es nuestro editorialista y que siempre nos acompaña. Tenemos una serie de problemas complicados. Difíciles. ¿De qué se ríe? No, no, no. Yo veo que se está riendo. No, Alfonso. No, sí, de la alegría de estar trabajando con nosotros. Claro que sí. ¿Verdad? Muy contenta en medio de tantas situaciones que están sucediendo. Sí, por lo menos uno sobrevive. Exacto. Bueno, a vales televidentes, pongamosle ya el principio del editorial. Hoy tenemos un prólogo que vamos a hacer y es que el gobierno presentó la ley de financiamiento, que ahora, ¿cómo es que se llama? Pues se le cambió el nombre nomás, Alfonso. Ahora se llama la promoción de crecimiento. Ay, pero ¿qué nombrecito? Bueno, sin embargo es la misma cosa. Es la misma cosa. Nosotros hemos estudiado bastante este proyecto. La ley, la Constitución Nacional, pues no lo aceptó, digamos que lo dedicó a la Constitución Nacional, pero ojo con lo que voy a decir. No con vicio de fondo, sino con vicio de forma. Y la Constitución no rebaja que no le venga a cueste una firma al derecho o al revés, o cualquier cosa que haga aquí. Y dijo, yo la devuelvo porque esto le falta, que el sellito, que le faltó el trámite, no sé qué cosa. Pero la ley es exactamente la misma que presenta el gobierno con la ley de financiación. Eso lo hacemos como porque hoy, cuando lo estamos grabando el programa, anoche presentó el ministro Carrasquilla esa ley. Después vamos a mirar qué va a pasar en el Congreso, porque los dos, pues Corrón dijo que no pasaba. Queremos decir a los amables televidentes que si los congresistas no están allí y si el Estado colombiano y nosotros les pagamos, es para que trabajen, para que trabajen para todo el pueblo. No importa el coro político, eso no tiene nada que... Pero sí, dijo, lo vi, lo leí, dijo que eso, ley, no pasaba, o que el Congreso no estaba pintado en la pared. Ya la ley pasó por el Congreso, amables televidentes, pasó por la Cámara y pasó por el Senado. Lo que se ve acá es que van a ser apenas un formalismo. Sí, Alfonso. Y es una noticia que está muy ligada también con nuestro tema hoy en Pensamiento Libre. Por supuesto que en un próximo programa estaremos hablando acerca de este proyecto de ley que ya se radicó y de cuáles serían las implicaciones para los ciudadanos y para el país, Alfonso. ¿Y sabe por qué le digo que está muy vinculada a lo que vamos a hablar hoy? Porque el gobierno tomó la decisión de sumar esfuerzos y de meterle toda la energía a la ley de financiamiento que se radicó entonces en días pasados y dejar de lado otro tema también muy importante que es la reforma pensional para el año 2020. No, vamos a trabajar esto, pero es que hay que decir a los amables televidentes que los congresistas nuestros miran primero la política a ver quién se beneficia y de quién gana y quién pierde. No le importa el pueblo colombiano. Nosotros tenemos que decir que lo que importa es el pueblo colombiano. Si el señor congresista dijo que eso era malo y le aprobaron lo malo, entonces ganó y ganó adecuado. Aquí no se trata de eso. Los colombianos tenemos que tener una ley de financiamiento o lo que usted quiera, como la puedan llamar, pero la tenemos que tener para resolver los problemas económicos y distribuir el ingreso a la población, a los estudiantes, a todo el mundo. Sin embargo, al parecer, ahora va a haber oposición y eso como que si no pasa, entonces los congresistas tenemos que mirarse los cambiamos, porque no se trata de que nosotros estemos a favor o en pronta de una ley. Es que eso ya pasó por el Congreso, por la Cámara, y lo único que tienen que hacer es cumplir un requisito que no se hizo según la Corte Constitucional. Ahora sí vamos a nuestra victoria de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Ahora sí vamos a hablar entonces acerca de nuestro tema hoy en Pensamiento Libre. Recuerde que yo tengo ese beneficio ya, ¿usted sí? Pero lo voy a tener, yo tengo la esperanza. Eso me gusta. Vamos a hablar acerca de las pensiones en Colombia, Alfonso, no solamente de lo que era la posible reforma pensional que quedó aplazada para el año 2020, que sin duda el gobierno la va a hacer. No sabemos si se va a estructurar nuevamente una reforma pensional, pero queremos hablar acerca de las pensiones en Colombia, Alfonso, cómo se están manejando. Lo que yo creo, por lo menos mi punto de vista, desde muchos años, desde cuando yo empecé a incursionar en el periodismo informal, digamos que hablaba con las personas y hablábamos de las pensiones. Yo siempre me quise pensionar y lo logré. Pero hay algo que la gente no entiende. Eso, pensionarse es una maravilla. Lo que hay es que tener insistencia. Darle y darle y darle para que cuando uno esté ancianito tenga algo, un centavo, que lo puede beneficiar a usted, a su compañera y a tus hijos. Hay, Alfonso, yo quisiera leer textualmente cómo se manejan actualmente las pensiones en Colombia, pero desde el principio. ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí. ¿Por qué no mira la escaleta y desarrollamos el programa? Claro que sí. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto es lo que usted acaba de mencionar, que trata sobre la necesidad de que el Estado no regale las pensiones a ningún ciudadano. Por eso quería, porque, a ver, te digo, porque es que la gente cree que pensionarse es que el Estado es la mamá o el papá. El Estado no es la mamá de nadie. El Estado no tiene por qué pensionar gente. No tiene por qué regalar dinero. El Estado vigila que su ahorro, proponemos eso, que usted pague su pensión, que la ahorre y que los empleadores colaboren con eso, en gran parte. Pero no el Estado. En este momento de las pensiones, lo que vamos a debatir aquí es que los sinvergüenzas, altos funcionarios, incluyendo los senadores de la República y los funcionarios de alta gama como magistrados, que esos sí no son sinvergüenzas. Entonces, quiere decir que ellos sí cobran unas pensiones elevadísimas y ellos son los que benefician del impuesto que usted paga, del que pago yo y del que paga usted. Pues, curiosamente, esos regalos y eso que está dando el Estado se lo da precisamente a sus magistrados, policía, ejército y personas que ganan altísimo dinero por las pensiones en Colombia. Pero yo quería mencionar algo acá, Alfonso, que habla acerca del principio de la solidaridad que está previsto en la Constitución Política del 91, Alfonso, y es como se han venido manejando las pensiones en Colombia. Y a mí me parece importante mencionarlo textualmente, Alfonso. Dice que la Constitución tiene como pilar en la seguridad social la idea de que los sistemas de seguridad social sobre la línea se basen en la ayuda mutua de los afiliados activos que trabajan y cotizan para que las personas que llegan a una edad determinada en la ley accedan a una pensión de vejez. Que los sanos trabajen y aporten para financiar las pensiones de aquellos que, por algún motivo, tienen una pensión de invalidez y que se encuentren afiliados y una incapacidad laboral. Recordemos que eso también se maneja muchísimo en Colombia. Pero también se trabaja, Alfonso, donde los afiliados activos y con una vida óptima puedan trabajar y aporten para las prestaciones por aquellas muertes de personas que fallecen, pero que dejan activa su pensión y que pasa a manos de familiares. De su esposa o el viejo penal. Pero hay que aclarar alguna cosa. La ley tiene un espíritu importante, pero lo cierto es que esa ley no se cumple. Cuando una persona fallece por un accidente de trabajo, lo tenemos afiliado a una compañía de seguros y ahí no hay por qué mendigar, porque esa compañía se llama ART. Responde por el fallecido. Lo que ocurre es que será lo siguiente. Si fallece y no tiene la seguridad, no se puede, no se puede, como te dijera, no se puede dejar de afiliar un trabajador a la seguridad social, porque si usted no lo hace, entonces las dos partes pierden, pero pierde más el empleado, el empleador. Por eso no hay que pensar en que le regalemos a la mamá, al papá o al hijo, eso, porque para eso existe la ley. Hay que asegurarla. A mí en una compañía anterior se me murió un trabajador, se me hacía un accidente, y hoy su señor esposo y su niño están pensionados porque fue un accidente de trabajo. Estaba asegurado y le pagaron. Entonces ocurre esto, el espíritu de la ley favorece a estas personas. Pero vamos a mirar otra cosa. Para eso tenemos un país organizado, que se lleva a un país democrático, y ese país tiene que empezar a darse cuenta de las injusticias sociales. ¿Dónde está la ayuda a ciertas personas? El Estado es organizado, el Estado debe tener dinero para que la indigencia no entre. Quiero contarle algo, Eterino. ¿Están diciendo por el interno que tenemos qué? Comerciales. Bueno. Vamos a comerciales y ya continuamos con más de Pensamiento Libre y por supuesto de las pensiones en Colombia. No, no tengo mucha información sobre las pensiones. No, la verdad yo no conozco nada del tema. Sé muy poco acerca del tema de las pensiones. No conozco tanto el tema. Pues tengo más o menos el tema, que sé que es algo, un ahorro. No, la verdad no conozco nada del tema de pensiones. Sé que las pensiones son como un requisito que uno tiene que tener para cuando envejezca tener algún salario. No conozco ningún requisito para pensión. No tengo idea de los requisitos. No tengo ni idea cuántas semanas son las que tengo que tener para pensionarme. No sé con cuántas semanas tengo que llegar para pensionarme. Las semanas exactamente no sé. No conozco cuántas semanas tengo cotizadas. No, la verdad no sé cuántas semanas. No sé con cuántas semanas me voy a pensionar. No, creo que en el futuro no voy a gozar con la pensión. Sé que no me voy a pensionar. No lo tengo como primera opción. Sí, creo que algún día me voy a pensionar. Sí, creo que sí me voy a pensionar a futuro. No, la verdad no conozco otras alternativas para la pensión. No tengo ni idea de otras alternativas. Sí, si pienso en un futuro pensionarme, pues porque sería muy útil para mi vida, pues ya si no puedo trabajar, pues que me den al menos un recurso con que vivir. Comunidad al día dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. Hola a todos los amigos de Bienvenida a la Mañana, pues les tengo una gran sorpresa. Este próximo miércoles 30 de octubre estamos con Café Tobourmet. Aquí está Melisa y Henry, quienes nos van a acompañar. Cuéntanos, Melisa, ¿qué vamos a tener? Bueno, muchas sorpresas, muchas promociones. Por favor, todos súper atentos porque traemos regalos y unas súper promociones. Bueno, excelente. ¿Y tú qué nos tienes? Bueno, yo les tengo que por favor sigan a Sanar con Amor, Café Tobourmet y muy pilas del 30 porque sí vamos a tener una cantidad de descuentos increíbles y unos regalos para todos los televidentes. Así es, así que nos esperamos sin falta 8 de la mañana, 30 de octubre. Próximo miércoles. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! ¡Colcable Televisión Canal 6! Aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! ¡Atención, amiguito! 8 millones, no más, se encuentran contribuyendo a la seguridad social. Y hay un punto que queremos conectar con lo que acabamos de hablar y son el tema de las regalías. Porque dentro de la propuesta que tiene el gobierno es eliminar la prima media de las pensiones, Alfonso. Vamos a tener muchos problemas porque los más atropellados son los congresistas, los grandes, los grandes, ¿cómo le dijera? Los que acaparan los ingresos de los colombianos. Yo no estoy de acuerdo con el término regalías cuando es una empresa del Estado. El Estado tiene ganancia. Hay que entender eso, hay que cambiar eso, porque regalías es como regalarle algo. El concepto, sí señor. El concepto hay que cambiarlo, pero si cambia el concepto, inmediatamente cambia la aplicación. Si decimos regalías, lo pueden hacer las empresas que explotan minas, que explotan otras cosas y le regalan al Estado. No le regalan, es un derecho que tiene el colombiano adquirido por explotar la tierra nuestra. Las regalías no son regalías, son participación por las ganancias que obtienen las empresas mineras, todas aquellas que tienen carbón, todo lo que ustedes quieran. No hablar de regalías, esas son ganancias que recibe el Estado y eso nos pertenece a los colombianos. Ese dinero lo tenemos que utilizar ya dentro de los programas, lo vamos desarrollando. Pero lo cierto es que hablar de regalías es una estupidez. Claro que sí, Alfonso. Y es que dentro de todos los problemas que tienen las pensiones en Colombia y el sistema pensional, hay unos que de verdad asombran, Alfonso. Y por eso no cabe duda de que obligatoriamente hay que hacer una reforma pensional, pero en beneficio, por supuesto, de la población adulta que está a punto de pensionarse y en beneficio de las personas jóvenes que quieren y soñan con este beneficio. Sí, a ver, aquí hemos discutido mucho en el Consejo de Reacción, porque es que son dos fenómenos diferentes. El derecho adquirido no se le puede violar a nadie. Las personas que tienen el derecho se tienen que quedar con ese derecho, así sea, digamos, en desventaja a los pobres, pero ya se dejó así porque la ley lo dice y no hay que cambiar la ley. Y además la ley en Colombia no es retroactiva. Entonces, para decir, hay que arrancar de la siguiente manera. Las pensiones son el ahorro que usted hace y que yo hago y que hace todo el mundo para pensionarse con seguridad, para que no le roben a usted el dinero. El dinero tiene que pensionarse y su dinero debe producir intereses. El dinero que usted paga debe producir intereses. No pasar a unas compañías que cogen los intereses y dicen no se gastó tanta plata y no hemos ganado dinero. No, su dinero tiene que ganar interés y tiene que ganar porque si no se están robando el dinero de los intereses y fuera de eso, pues se está perdiendo la platica que nosotros ahorramos para la pensión. Por supuesto, Alfonso. Y además que es asombroso ver, pues según algunas estadísticas, que en Colombia tan solo dos de diez trabajadores logran adquirir una noción. Y eso es lo que el gobierno colombiano no quiere hoy. Pues eso es lo que toca atender, Alfonso. No, vamos a verle el siguiente informe, también que habla acerca de este tema tan importante, las pensiones en Colombia, y ya continuamos con Pensamiento Libre. A media cuadra del emblemático edificio Otero, ubicado en la carrera quinta con calle 12, desde hace dos años, de lunes a sábado, don Luis Barón viene a sentarse religiosamente a esta banca de la plaza de Caicedo. Las arrugas por el pasar de los años se han dibujado en su piel, pero eso no es impedimento para ganarse la vida. Venden cañas de pescar y hamacas porque nunca pudo pensionarse. Sus piernas ya no le responden como en otrora, por eso espera a los clientes sentados. ¿Me va a comprar una vara? ¿Cómo las cañitas? Esas cañitas se las tengo a 45. ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo se la voy a dejar a esta vara a usted para que la lleve. Sí. Se la voy a dejar, lo mínimo, lo mínimo son 30. Bueno, está para allá le agradezco, amigo. Bueno, que lo pase muy bien. Por aquí a la orden, oye. ¿Sabe por qué estoy vendiendo esa caña? Porque aquí el espacio público molesta mucho extendiendo uno la mercancía. En cambio, yo cojo aquí un pedacito de una alabanca y entonces ellos no me molestan. Con lo que se gana, paga una habitación en el barro Benjamín Herrera y se alimenta. Pero hay días en que se va el limpio. O sea, pongamos como hoy. Hoy me voy en blanco porque hoy no he vendido nada. Toda su vida se la pasó recorriendo Colombia en busca de un empleo con todas las prestaciones sociales. Pero este nunca llegó. Yo estuve en varias partes para pensionarme. Pero como uno cuando está joven cree que nunca va a llegar a viejo. Luis, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 88 años. ¿Usted tiene familia? Sí, yo tengo familia. Yo tengo dos hijas aquí en Cali. Así pasan los días otoñales de don Luis Barón, sentado en una banca, esperando un cliente, charlando con sus compañeros de al lado y haciéndose amigo de los vendedores ambulantes de la plaza de Caicedo y no dejándose tentar por los gota-gota. De acuerdo con la abogada Diana Fiesco, especialista en pensiones, el hecho que solo dos de cada diez adultos mayores tengan una mensada pensional se debe a que en Colombia no hay cultura para cotizar a una pensión, unida a que una gran mayoría de los colombianos se dedican a la informalidad. Todas las personas siempre manifiestan abiertamente que no se van a pensionar. Sin embargo, es un pensamiento que debemos ir modificando porque si trabajamos siempre en ello, vamos a poder lograrlo. En Colombia estamos muy dados al ambiente de la informalidad. Hay personas que trabajan de forma independiente y no se preocupan por sus cotizaciones. Al no preocuparnos por nuestro futuro, una vez llegamos a esa tercera edad, pues no cumplimos con los requisitos pensionales. A la cultura del no cotizar para la pensión se le suma el de las personas que trabajaron toda su vida, pero en algunos trabajos no cotizaron y por eso no reciben pensión ni siquiera algo equivalente a las semanas pagadas. Un dato adicional, solo el 10% de quienes cotizan tendrán una pensión. Alfonso, y continuando con nuestro tema, hay algo muy importante y es lograr darle cobertura a todas las personas que cumplen con los requisitos, pero que también tienen la edad de jubilación y que por algún motivo no se le da la meta de la pensión. Sí, hay personas que llevan 10, 12 años y se mueren y no los pensionan. Quedan esperando al país. Pero mire, hay una propuesta que nosotros hacemos, unos modestos periodistas. La pensión de la persona debe ser automática. El Estado tiene que cambiar la metodología que tiene hoy. La cédula, que es el número de identificación de los colombianos en el mundo. Entonces ocurre algo, debe existir necesariamente una central de información que avale todo lo que se le des cuenta, lo que ha ahorrado el beneficiario de la pensión. No, el beneficiario de sus ahorros, que ya ahorró durante tantos años, durante tantas semanas, para que se le pueda retribuir esos ahorros con los intereses. Nosotros habíamos hecho una propuesta y es que eso no lo deben manejar fondos privados, lo deben manejar posiblemente los bancos con alguna interventoría del Estado. No, porque una persona, conocemos a un compañero de acá que lleva más de dos años. En ese proceso de tratar de pensionarse. Y no lo han pensionado, no lo han pensionado. Teniendo la edad y las semanas. Teniendo la edad y teniendo las semanas. Exacto, y las semanas cotizadas. Entonces no es eso. Digamos que lo lógico es que desde que usted empieza a cotizar, y esto para los jóvenes y para los que les falta, deben de ordenarse, no pensar que no llegan a viejos. No, hay que hacer las cosas como son. Si usted tiene aportes, donde quiera que vaya, le tiene que dar su certificado, y usted se lo al bolsillo y le haga una carpeta. Esa carpeta puede ser electrónica, pero es mejor que lo haga físicamente. ¿Por qué? La electrónica le puede ocurrir una mala jugada. Y deben existir las garantías, Alfonso, después de que se estudie toda esta reforma pensional, para aquellas personas que están cotizando, que seguramente les faltan varios años para lograr su pensión, pero que existan esas garantías para que esas personas adquieran los derechos de jubilación de forma digna. Claro, ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Colombia no tiene pensionados. Prácticamente es una vergüenza. Y toda persona que haya trabajado, que haya ahorrado, necesita su pensión. Entonces hay que hacer algo que me parece fundamental, una estructuración total de la metodología para las pensiones, una estructuración total de quién maneja esa metodología, una estructuración total en la interventoría integral de los procesos y procedimientos para las pensiones en Colombia. Y recordemos que la edad pensional en estos momentos rigen para las mujeres de 57 años y para los hombres de 62 años. Y la gente se queja de eso. Sí, pero, Alfonso, hay gremios, hay gremios que insisten en que la edad pensional debe aumentar, por ejemplo, a mujeres a 62 años y hombres a 67 años. Sin embargo, hay que decirle a los amables televidentes, el tiempo se está acabando, decirles que esto lo vamos a continuar porque la reforma pensional no ha entrado y allí vamos a discutir con los amables televidentes que nos pueden escribir qué va a pasar. Pero insistimos, primero, que la pensión no es una hábitat, es simple y llanamente el ahorro que usted ha tenido y que eso se cobra intereses por tener el dinero. Pensamos que la pueden tener los bancos, ese dinero debe estar allí guardado con un aval del gobierno. Por supuesto, Alfonso, porque este tema tenemos que continuar ampliándolo muchísimo más. Recordemos que en Colombia existen sistemas de régimen público, sistemas de régimen privado, que son los que se encargan de administrar las pensiones de los ciudadanos. Se los acabó el tiempo. O por lo menos lo que ahorran. Se los acabó el tiempo. Bueno, Alfonso, muchas gracias por este programa de Pensamiento Libre y a todos ustedes que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Casa Bella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver.